Verónica Castro regresa a Televisa con Pequeños Gigantes. Aunque se dijo mucho que Verónica Castro estaba por firmar con Televisión Azteca, cosa que casi ocurre. La realidad es que la actriz al final regresará a Televisa como parte del reality show Pequeños Gigantes. El anuncio ya está hecho. Verónica será juez de honor en la emisión infantil, que marcará su regreso a la televisora de San Ángel tras más de 10 años de no trabajar juntos. Pero ahora sí, como dicen, Televisa le ganó a Televisión Azteca por un pelito de rana calva, pues la conductora reveló que, a los pocos minutos de aceptar el contrato con Rubén Galindo, productor de Pequeños Gigantes, recibió una llamada de la televisora de la Jusco con la propuesta de ser la conductora de la voz, pues a partir de ese año esa empresa producirá ese formato. Estuve con ejecutivos de Televisión Azteca y me ofrecieron eso. Lo que pasa es que a ellos se les complicó, porque les estaba llegando apenas la idea de esto, entonces, no podía resolver exactamente ni cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni qué. Ya después, justo el día que veo a Rubén Galindo, y que digo que sí, a los 20 minutos me llaman de Televisión Azteca y me dicen, oye, pero, pues ya tenemos la respuesta. Es que ya no se puede, le dije. Contó la actriz en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula. La que fuera protagonista de la serie La Casa de las Flores señaló que trataron de convencerla, e incluso le preguntaron cuánto le estaban ofreciendo en Televisa para hacerle una mejor propuesta. Ya no es conveniencia, es el gusto por hacer las cosas, les dije. La verdad, disfruto mucho de los niños, expresó Verónica. Con información de Internet, 31 de enero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.